Vecinos del cementerio y la Cota 905 reportan una nueva balacera. Sujetos de la banda de El Coqui bajaron hasta el bulevar del cementerio, armados con fusiles y apuntando a los edificios. También bajaron hacia el puente del Helicoide y Plaza Madariaga en el Paraíso. Un hombre fue asesinado en la entrada de la Cota 905. Un hombre fue asesinado en la entrada de la Cota 905. Un hombre fue asesinado en la entrada de la Cota 905. Un hombre fue asesinado en la entrada de la Cota 905. Un hombre fue asesinado en el campo de la Cota 905. Un hombre fue asesinado en su relativo entre la Cota 404. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!